Esta es una foto de Kisai, un panda marrón y blanco que ciertamente es de lo más raro que se ha encontrado en el mundo animal. Es por esa razón que su madre osa panda dijo, ¿qué es esto? Se sacó de onda y simplemente lo fue a depositar a un zoológico cercano allá en China. Actualmente este oso está maravillando en las redes sociales y bueno, pues cuéntame tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu teoría? La cual explique que este oso sea marrón y blanco, quizá una mutación genética, quizá los aliens, quizá la radiación, quizá puede ser cualquier cosa. Así que por favor expresanos tu opinión, por muy paranormal que sea, es bienvenida. Por favor recuerda darle like a este video, compártelo y agrégame a mis redes sociales, Facebook, Twitter. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!